Esta semana con el Telebingo Triple, salen o salen estos increíbles vehículos Un Volkswagen con 0 kilómetro, una Suzuki Celerio, una moto furgón Y para disfrutar como niño, 5 partois, más 80 tablets Y en nuestros pozos, 1.400 millones Más una Mitsubishi Triton, más una casa y un Volkswagen Sapeiro Jugar número 1, Telebingo Triple Mucha plata, mucha alegría